Bueno, el objetivo de la ponencia es estudiar esquemas de aproximación para problemas de programación lineal infinita, haciendo énfasis en la obtención de esquemas de aproximación que converjan a la solución del programa original y haciendo implementación computacional. Bueno, los principales resultados que obtuvimos fue, primero, hacer una implementación explícita del programa de transferencia de masas aplicando un artículo de Hernández Lerme y Lacer al programa de transferencia de masas. Aunado a esto, encontramos una cota de aproximación para el esquema que proponemos. Posteriormente, implementamos un esquema de aproximación propuesto para problemas de transferencia de masas en espacios compactos al programa de control del marco con criterio alfa descontado. Buenos días, muchas gracias por estar aquí en nuestro seminario de estadística, optimización y matemática aplicada. Es un placer para mí presentar a Miriam Baez, de la Universidad Veracruzana de México, que defenderá su tesis el próximo mes de septiembre y que le deseamos desde aquí el mayor de los éxitos. Y sus líneas de interés, sus áreas de interés son optimización, probabilidad y divulgación de las matemáticas. Entonces, hoy nos va a hablar de esquemas de aproximación. Ha estado trabajando en trabajos, bueno, ha estado trabajando, por ejemplo, con Orésimo Hernández Lerma, en México, con la SED y con matemáticos de renombre en nuestro campo de investigación. Entonces, pues, encantado de que estés aquí y somos todos. Bueno, muchas gracias por el espacio para compartir lo que he estado trabajando en estos últimos años. Buenos días, buenos días. El objetivo del trabajo es estudiar algunos problemas de programación lineal infinita, haciendo énfasis en la obtención de esquemas de aproximación, cuyos esquemas converjan a la solución del problema original, y claro, haciendo un poco de énfasis en su implementación computacional. Bueno, entonces, vamos a estudiar problemas de programación lineal, y todos los problemas que les voy a aplicar, los voy a mandar al enfoque de programación lineal infinita. ¿Ok? Bueno. Estos son algunos problemas que han sido estudiados bajo el enfoque de programación lineal infinita. Está el problema de transferencias de masas de Mons-Kantorovic, el problema de programación lineal semi-infinita, el problema de transbordo de Kantorovic-Rubinstein, y el problema de control de Mons-Kantorovic. Bueno, en el grupo de investigación en el que pertenezco, se enfoca más a trabajar en el problema de transferencias de masas y el problema de transbordo de masas de Kantorovic-Rubinstein. Ok, y pueden encontrar más ejemplos de dónde se puede aplicar, dónde se pueden estudiar bajo este enfoque en un libro de la SER, de Anderson, perdón. Ahí pueden encontrar algunos libros, algunos ejemplos. Ok, bueno, entonces, como les decía, vamos a llevar todos nuestros problemas al enfoque de programación lineal infinita. Entonces, vamos a definir un problema de programación lineal infinita. Para ello, vamos a tomar dos parejas duales, las cuales vamos a suponer que están dotadas con la topología débil, sigma-xy y sigma-yx para x y y respectivamente. Análogamente, vamos a suponer lo mismo para los espacios z y w. Además, vamos a considerar los conos positivos, conos en x y z, y los conos duales de los conos x más y z más. Y consideramos un operador lineal, el cual es continuo, con acto adjunto dado de esta manera. Ok, entonces, bajo esto y... Y con los parámetros c y b en y y z, definimos el problema de programación lineal primal, el cual consiste en minimizar esta forma bilineal sujeto a estas restricciones, donde las x se encuentran en el cono positivo. Con su respectivo problema dual, el cual consiste en maximizar esta forma bilineal sujeto a estas restricciones. Entonces, como les decía, todos los problemas los vamos a llevar a este enfoque, con su respectivo programa primal y su respectivo programa dual. A partir de ahí, vamos a ver en dónde vamos a trabajar el esquema de aproximación, si en el primal o en el dual, depende del problema. Ok, bueno, y pues lo usual. Un vector x es una solución factible para el problema primal, si satisface las restricciones del problema. El programa p es consistente, si tiene al menos una solución factible, y si el problema p es consistente, entonces su valor óptimo se define de esta manera. Y el programa p es soluble si existe una solución factible, x estrellita, que alcanza su valor óptimo. Tenemos una... Hay un resultado que es el teorema de dualidad débil, en el cual involucra el valor del programa primal con el valor del programa primal. Y decimos que no hay abertura de dualidad cuando estos valores coinciden. Ok. Salto. Salto de dualidad. Es que allá les llamamos abertura, pero aquí le dicen salto. Salto de... Bueno, uno de los primeros esquemas que empezamos a estudiar fue un esquema propuesto por Hernández Lerme y Lacer. Este esquema en el artículo menciona... Bueno, hace el esquema de aproximación para programas de programación lineal infinita y menciona que este esquema se puede aplicar al programa de transferencia de masas, a programas de programación lineal semi-infinita y al... me falta uno... al programa de control de marco con criterio promedio. Ok. Bueno, pero ¿en qué consiste este esquema? Este esquema primero consiste de tres pasos básicos. Primero asegura que el programa de programación lineal sea soluble. Después agrega restricciones finitas al programa y las relaja. Y finalmente discretiza la variable de interés mediante una combinación con VETSA. Ok. Bueno. ¡Ay! Bueno, entonces la primera... Como les decía, son tres pasos. El primer paso, vamos a ir cargando hipótesis. Esta es la primera hipótesis que vamos a ir cargando. Y esto básicamente es para ver que el programa sea soluble y no haya salto de dualidad. La siguiente hipótesis que voy a necesitar va a ser para la agregación-relajación, en la cual voy a agregar restricciones finitas y voy a relajar el programa. Entonces ahora agrego y relajo la desigualdad con la hipótesis. Ya llevo dos hipótesis cargando. Ok. Y por último, la siguiente hipótesis. En esta hipótesis le cae el último paso, que es la aproximación interna. Con esta última hipótesis, tengo... ¡Ay! Y ahora sí ya tengo un problema de programación lineal finita, en el que agregué relajé y discreticé X, mediante una combinación con VETSA. ¿Ok? Bueno. Como les decía, este esquema se puede aplicar a algunos problemas de programación lineal. ¿Y nosotros? Ah, bueno. Y pues tenemos lo usual. No, bueno. Si yo tengo un... Si tengo una sucesión de programas lineales finitos, pues esa sucesión va a converger a la solución del problema original, ¿no? Ok. Entonces, ese resultado también lo pueden encontrar en el artículo de Onésimo. Este artículo es teórico. O sea, nada más nos menciona... Y lo hace para el problema primal. Nos mencionan los pasos que debemos seguir para... Para discretizar el problema. Y hace la mención que se puede ocupar en el problema de transferencia de masas, en el de semi-infinitos y en el de control de marcos. Bueno. Lo primero que nosotros hicimos fue aplicar este esquema al problema de transferencia de masas. El problema de transferencia de masas consiste en mover un montículo de tierra a un agujero. Lo que... Lo que hizo Monge fue a cada granito de arena le asignó una función, la cual correspondía a la posición en el agujero donde se iba a mover. Bueno, ahora se conoce como acoplamiento óptimo, que consiste en buscar un mapeo mediante la distribución de la primera masa en la segunda. De tal manera que minimice esta función. Entonces, lo primero que hicimos fue aplicar el problema de transferencia de masas. El problema de transferencia de masas consiste... Tenemos dos espacios, métricos compactos con sus respectivas simálgabras de Borel, una función medible que esta va a representar la función de costo, la cual está definida en X cruz L, cruz X cruz Y y va hacia L. Unas medidas de probabilidad en X y en Y. Y a estas las vamos a denotar como las marginales en X y Y. Bien, y bueno, y bajo esto usamos las siguientes parejas duales, donde M corresponde al espacio de las medidas asignadas, finitas, y C el espacio de las funciones continuas y acotadas. Y consideramos este cono positivo. Bueno, entonces bajo esto, ahora sí tengo mi problema de programación... Ahora sí, tengo mi problema de programación de transferencia de masas de Mons-Controvis, el cual consiste en minimizar esta forma bilineal sujeto a estas restricciones con su respectivo problema dual. Ahora, donde yo voy a trabajar el esquema de aproximación va a ser en el programa primal. En este me voy a detener y en este voy a aplicar los pasitos que propone Hernández-Lenma y Lacer. Bueno, aplicando el esquema al problema de transferencia de masas, obtenemos este. Entonces, primero, o sea, efectivamente, como lo decía, se puede aplicar al problema de transferencia de masas y tenemos una forma explícita de cómo quedaría nuestro problema de programación lineal. Tenemos programas finitos del problema de transferencia de masas, ¿ok? Y bueno, y este, el problema MT, MTK, las soluciones que vamos a encontrar van a converger, pero de una manera de subsucesiones. O sea, vamos a obtener una sucesión, una sucesión de soluciones del problema MK y esa sucesión va a tener una subsucesión que va a converger al problema original, a la solución del problema original. Bueno, ok, ya vimos que se puede aplicar, vimos que, pues, efectivamente, la convergencia se cumple, pero vamos a ver ahora qué tan efectivo es computacionalmente. vamos a ver su implementación computacional. Entonces, para ello, vamos a considerar los espacios XY en el intervalo 0, 1, 0, lado, vamos a considerar medidas de LV y consideramos estos espacios. Y así tendríamos estas parejas duales. Entonces, vamos a ir viendo que se cumplen las hipótesis del esquema de Hernández Lerma y Lacer. Primero, para la agregación, necesito este WK que consiste en parejas de polinomios de Bernstein. Los polinomios de Bernstein están definidos de esta manera. Entonces, bajo esta construcción, las uniones de los generados por los WK van a ser débilmente densos en este espacio. Con esto, ya tendría mi primera hipótesis para la agregación-relajación. Ok, ahora vamos con la aproximación interna. Para ello, tomo medidas de Dirac con A y B en este conjunto. Entonces, voy a tener que este X más infinito es débilmente denso en el cono positivo de X más. Ok, entonces, ya con esto, tengo que mi problema de mi implementación quedaría algo así para los espacios que ya dije anteriormente. Bueno, vamos a probar computacionalmente cómo, 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 si es, si es viable, si es bueno y los errores que nos, que nos, que nos llevan estos, ¿no? Ok, primero. Y para ello, tomamos ejemplos en donde ya conocíamos la solución del problema. O sea, ¿por qué no podíamos andar como jugando con un problema? No, no, sino, esto era con la finalidad de ver la viabilidad y efectividad del esquema. Entonces, para ello, tomamos este primer ejemplo. Este ejemplo se puede encontrar en un, en el artículo de, de Gabriel Arguelles y González Hernández, en uno, en un artículo que hace de transferencia de masas para compactos, el cual tiene soporte en esta, en esta gráfica y consideramos este éxilo. Bueno, tomamos, ok, tomamos un K, que recuerden, el K va, se va a referir al paso de la agregación relajación y el N en la aproximación interna. Tomamos un K de 16 y un N5 y estos fueron los resultados que obtuvimos. El esquema, lo que está haciendo, está buscando una medida con soporte finito a puntos arbitrarios. Entonces, primero, primero vemos que los puntos que encontró se están, se acomodan en el soporte. Entonces, es bueno y además, el error del programa que sería el mínimo 16N, MK 165, perdón, el error es bastante bueno. Ok, entonces vamos a ver qué pasa si seguimos aumentando el N o la K. entonces en el siguiente para un K igual a 22 y N igual a 5 de hecho esto mejoró considerablemente, ¿no? Y realmente en el N solamente aumentamos 2, ¿me parece? Sí, era 5. Sí, era 2. Ajá. Ok, bueno, entonces al parecer pues el esquema es bastante bueno. Computacionalmente lo único que hacíamos era aplicar Simplets porque ya teníamos un programa de programación lineal finita. Bueno, entonces vamos a probar con otro ejemplo. En este, de igual manera se conocía el valor óptimo, este lo pueden encontrar en un artículo de Anderson, el cual tiene soporte en este conjuntito y tomamos un Epsilon de esta manera. El Epsilon aquí solamente es una casualidad que coincida con el otro, o sea, podemos seguir jugando con los Epsilon, pero este Epsilon fue bastante adecuado para la aproximación porque nos estaban dando errores como un mejor resultado. Entonces, aquí solamente es pura casualidad, no quiere decir que siempre vamos a tomar el mismo. Entonces, igual, vemos que los puntos se van acomodando en el soporte, aquí pues quizás no se ve tan agradable estos dos, estos dos ceros aquí, pero vamos a ver qué pasa si aumentamos la iteración. ¿El mt barra qué es? Ah, este es el el valor el valor óptimo del programa, o sea, del que ya conocíamos. Aquí está. Y hacemos la diferencia, sacamos aquí la diferencia entre este y este, este fue el que nosotros encontramos, el mnk. Este es el mnk. Sí. Ok, aumentamos la iteración y aquí pues aumentó un cero más. Bueno, pues a todo esto, ¿qué tenemos? Computacionalmente estar calculando para un k y un n en específico tarda aproximadamente unos 15 minutos. Si nosotros queremos calcular un conjunto de parámetros más grande, pues sí nos va a llevar un montón de tiempo. Además, cuando nosotros generamos nuestra tabla de todos los datos que estamos encontrando, va a haber puntos vacíos, puntos en los que la memoria de la computadora ya no va a ser suficiente. Entonces, lo que hicimos fue tomar el mejor conjunto de datos de todos los que estábamos obteniendo. Entonces, para el primer ejemplo, para el primer ejemplo obtuvimos, este fue el mejor conjunto de datos que pudimos obtener. variando desde n igual a 5 hasta n igual a 10 y desde k igual a 2 hasta k igual a 10. Ok. Ahora, ¿pero qué provecho le podíamos sacar a estos datos? Bueno, pues entonces vamos a ver de acuerdo a la construcción del artículo de Hernández Lerma y la SER que proponen primero buscar un k, buscar un mínimo por filas y después un mínimo por columnas. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Primero buscamos un mínimo por filas y después por columnas. Entonces, por filas, pues intuitivamente era lo que esperaríamos, ¿no? Que en la iteración más grande era donde íbamos a encontrar los mejores resultados. Y sí, bueno, de este conjunto, pues ahora vamos a checar cuál va a ser el mínimo por columnas. Entonces, encontrábamos este y pues nos quedábamos con y nos quedábamos con este. Entonces, lo que empleábamos era una especie de mi-mi, primero sobre filas y después sobre columnas. Ok, bueno, pero ahora vamos a ver qué pasa con el otro ejemplo. Igual, consideramos un conjunto de parámetros, pero ahora aquí está como un poco extraño, ¿no? Porque lo que esperábamos era que todos estuvieran acá, ahora todos están aquí legados. Ok, entonces ahora vamos a buscar de este conjunto de datos cuál va a ser el mínimo por columnas. Entonces, lo encontramos en esta iteración y nos quedamos con este conjunto de datos. Ahora, aquí hay que mencionar que, como les decía, podíamos generar iteraciones más grandes, sin embargo, si nosotros aumentábamos nuestra tabla hasta 10, me parece que lo más que llegaba hasta 10, 12, n igual a 12 y con los polinomios no había tanto problema, el problema es el mallado. Pero había espacios con un asterisco, el asterisco significaba que no, pues ya no, ya no le alcanzaba la memoria a la computadora. Estos son los mejores, el mejor conjunto de datos que pudimos obtener, pero no quiere decir que no hayamos obtenido una mejor aproximación. O sea, sí encontramos mejores aproximaciones en ns y ks más grandes, como hace rato lo mostré. Bueno, y además de esto, bueno, vimos que, una, primero vimos que se puede implementar el problema de transferencia de masas a este esquema, bueno, y que vimos su implementación computacionalmente, pero esta implementación no varía mucho de las implementaciones que ya se habían hecho anteriormente, quizás sí ganamos más ns y los valores son mejores a ya esquemas propuestos específicamente para el problema de transferencia de masas, pero una de las principales aportaciones que hicimos fue encontrar una cota de convergencia. que es esta. Entonces, encontramos la cota, vimos su implementación computacional y vimos una expresión explícita de cómo quedaría el problema de transferencia de masas discretizado. Ok, bueno, como aquí podríamos quedarnos como más tiempo a seguir estudiando por ejemplo otros esquemas computacionales de tal manera de ir reduciendo el número de variables a aplicar quizás metahorística para mejorar computacionalmente. De hecho, bueno, computacionalmente sí hay un largo trabajo todavía por hacer, pero como el objetivo era estudiar esquemas de aproximación y programación lineal infinita, pues entonces seguimos avanzando. el siguiente esquema que estudiamos fue un esquema aplicado al problema de transferencia de masas. Fíjense, primero ocupamos un esquema de aproximación para problemas de programación lineal infinita y vimos que se puede aplicar la transferencia de masas. Ahora, vamos a tomar un problema de discretización en el problema de transferencia de masas y lo vamos a aplicar pero ahora al problema de control de marco con criterio alfa descontado y vamos a ver qué tal funciona. Aquí, como les decía en el artículo anterior, menciono que sí se puede aplicar para el problema de control de marco con criterio promedio y de hecho Hernández-Larma y Lacer tienen un artículo en el que ya mencionan un algoritmo explícito en el que obtienen programas lineales finitos para el problema de control de marco con criterio promedio. Bueno, pero nosotros queríamos ver cómo ahora qué pasaba si implementábamos un esquema de transferencia de masas al problema de control de marco. Entonces, este esquema básicamente se basa en construcción de medidas y a partir de la construcción de medidas construimos sucesiones de medidas con ellos una sucesión de programas de programación lineal infinita. Bueno. Y lo aplicamos al problema de control de marco. Un problema de control óptimo es un sistema dinámico cuyo comportamiento se ve afectado por la elección de variables del sistema a las cuales les llamamos acciones o controles. Pero estos controles se eligen bajo ciertas reglas que se llaman políticas. Estas políticas se aplican en un cierto tiempo. Y una manera de evaluar el funcionamiento del sistema de acuerdo a la elección de las variables del sistema es mediante una función que se llama criterio de funcionamiento. Entonces, un problema de control de marco consiste en encontrar una política que optimice, ya sea que minimice o maximice este criterio de funcionamiento. Entonces, para el programa de control de marco necesitamos un espacio de estados, un espacio de acciones y una familia que esto básicamente es a cada estado le va a corresponder un conjuntito de acciones. Y voy a considerar este espacio que es el espacio de los estados acciones admisibles, el cual va a ser medible en x cruza y que está bueno, es medible en x cruza. Un kernel porque me está diciendo cómo se va a ir moviendo el siguiente estado y una función de costo o de rendimiento, depende de lo que queremos. Si queremos minimizar va a ser costo, si queremos maximizar va a ser rendimiento. Ok, entonces, fíjense, nosotros estamos en el estado x t igual a x. Primero, se le aplica una acción, ADT. Después, para pasarme al siguiente estado, me muevo mediante esta ley al siguiente estado. Ah, perdón, antes se le aplica el costo. Estoy en el espacio x t, aplico una acción, a eso, un costo es incurrido y para moverme al siguiente estado, me muevo mediante esta ley de probabilidad y así, así me voy moviendo en el sistema. Ok, bueno, y como les decía, necesitamos algo para medir nuestro sistema y este es nuestro criterio de funcionamiento. Este es el criterio de funcionamiento para el problema de control alfa descontado, este alfa es un numerito que está entre 0 y 1. En el problema en el artículo de Hernández Lerma y Lacer lo hacen para factores promedio. Bueno, entonces, pues ahora tengo que llevar mi problema a un esquema de programación lineal infinita y en el artículo que les menciono, Hernández Lerma y Lacer dicen que este problema se puede llevar a un problema de programación lineal infinita cuando se utilizan un cierto tipo de medidas. Estas medidas se llaman medidas de ocupación las cuales lo único aquí lo que hay que considerar es cambiar esta función de costo por una función indicadora en un conjunto gamma que está en X cruz A. Bajo ese cambio voy a obtener una nueva medida. Entonces, ahora, un problema que yo lo tenía un problema de control de Markov lo pasé a un problema de optimización de medidas un problema que no tenía estructura ahora es un problema de análisis. Y entonces... Y supongo que se llamó de Markov porque el kernel Q o sea, la evolución depende solamente del último estado. Del último estado, exacto. Sí, de hecho, o sea, tenemos diferentes tipos de políticas aquí, pero aquí nos vamos a concentrar en las de Markov. Y bueno, pues como les decía, necesitamos llevar nuestro programa en programación lineal infinita. Para ello, pues necesito definir cuáles van a ser mis parejas duales. El cual es... Ahora voy a trabajar en el espacio de las funciones medibles sobre K. Voy a estar siempre trabajando sobre K. Ahí es donde voy a trabajar mi discretización. y bueno, pues y Mk que va a ser el espacio de las medidas asignadas sobre x cruza las cuales están concentradas en K. Y bueno, y de esa manera voy a obtener esta forma bilineal. Por lo que Mk con Fk es un par dual y de igual manera voy a tener para Mx y Fx. De igual manera. Entonces, necesitamos considerar un mapeo. El mapeo va a estar definido en Mk a Mx el cual está definido de esta manera con su respectivo actuar junto. Ahora sí, el problema de programación primal para el problema de control de marco considerando estos conos estaría dado de esta manera el cual consiste en minimizar esta forma bilineal sujeto a estas restricciones. O más explícitamente es minimizar esto sujeto a todo esto con su respectivo problema dual. Entonces les decía una vez que ya tengo mi problema en programación lineal infinita voy a decidir bueno, voy a ver en dónde voy a hacer la discretización en el primal y en el dual. En este caso hacemos la optimización en el primal. Como les decía este esquema el esquema de transferencia de masas en el que nos basamos se basa en construcción de medidas. entonces aquí la NUM la NUM 0 representa la medida en el estado inicial del sistema. Esta es una medida esta es una medida y esta es una medida. Entonces lo que voy a ir haciendo voy a ir discretizando cada medida. De ahí de que voy a ir discretizando voy a ir probando la convergencia débil. Una vez que tengo las convergencias ya puedo plantear un problema de programación lineal finito. ¿Ok? Bueno y para eso aquí el esquema está basado para espacios compactos además de las hipótesis que voy cargando ahora también voy cargando las del problema equivalente que son dos anteriores entonces voy en mi saquito de hipótesis voy cargando las de las de la equivalencia y voy cargando las del esquema de aproximación. Ok entonces como les decía el esquema se basa en construcción de medidas para ello estoy trabajando en espacios compactos existe un subconjunto denso voy a tomar acá infinito y aquí es infinito y por la compacidad puedo expresar a este como una unión de bolas con centro en estos conjuntitos aquí es infinito y acá infinito y con ellos voy a construir conjuntos disjuntos con estos conjuntos disjuntos que son estos el G que hace referencia al K al espacio de las acciones espacio de estados acciones admisibles y D J que hace alusión al espacio de estados con estos conjuntos los cuales voy a voy a ir construyendo mis medidas ok entonces primero vamos con la de con la del estado inicial la medida que propongo es de esta manera donde las deltas son deltas de dirat concentradas en XJ y las cuales tienen soporte en este conjunto y como les decía voy probando la convergencia estas medidas convergen débilmente a nu ahora vamos con las Q propongo una medida de esta manera aquí voy a tener un indicador una delta de dirat y voy a probar la convergencia débil de estas hacia Q entonces tengo la convergencia débil y ya tengo para Q para ya tengo para Q y para nu y esto en este momento ya tengo mi esquema discretizado para Q y para nu además estas nuen van a converger débilmente a la nu a la mu en este punto todavía me falta discretizar me falta discretizar mu aquí sigo teniendo un problema de programación lineal infinita entonces propongo una discretización de mu conformada por una combinación de deltas de dirat bajo eso obtengo una sucesión de problemas lineales finitos definido de esta manera el cual va a consistir en minimizar esto sujeto a estas restricciones y pues si ya tengo los programas finitos pues ahora tengo que probar la convergencia de las soluciones de los programas finitos a la solución de mi programa original entonces para ello de igual manera esta convergencia va a ser mediante una subsucesión entonces todos los programas tengo mis programas finitos mi sucesión de programas finitos obtengo una a cada programa va a obtener una para cada m mcn voy a obtener una mu solución a este problema y todas estas mu que voy generando convergen mediante una sucesión a la solución del problema original y ya con esto ya tendría mi problema discretizado para el problema de control de marco y bueno y estos son los artículos los artículos fundamentales es este el de Hernández Darmoy Lacer que es el de aproximación en el que hace el esquema de aproximación y este que es el de transferencia de masas es un esquema de aproximación para el problema de transferencia de masas y en este es el libro que les mencionaba donde podemos encontrar problemas que son vistos bajo este enfoque en este menciona uno de los ejemplos que utilicé y este habla un poco más del problema de transferencia de masas y bueno pues eso es todo muchas gracias ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Vamos a ver yo trato cuando puedo de ver estos problemas desde el punto de vista de la estabilidad que es nuestro tema de trabajo entonces la pregunta que me hago es ¿Habéis visto hasta qué punto lo bueno que sea el problema de partida influye en de alguna manera cómo se van aproximando de bien las soluciones porque al problema de partida le pedís unas hipótesis por ejemplo porque el problema de la solución pero si se le pide algo de robustez digamos quiero que a una cierta distancia todos los problemas tengan solución ese digamos buen condicionamiento del problema inicial redundaría probablemente en propiedades de de la técnica de resolución entonces no sé ¿habéis intentado ver cómo de bueno debe ser el problema de partida alguna condición de precondicionamiento o algo así de intentar digamos fijarse en la calidad de la materia prima para empezar a trabajar sí de hecho donde más nos fijamos fue en el de markup porque eran demasiadas condiciones al menos para la equivalencia y de hecho fue por eso que no decidimos enfocarnos en el problema de de Hernández Lerma y la SER porque a la hora de hacer la discretización para el problema de control de markup era de más era el problema inicial era de más o sea ¿cómo me explico? era era iba creciendo de manera exponencial por ejemplo el mallado algo así y luego respecto a las medidas de probabilidad eso era todo un rollo porque primero era discretizar las discretizarse en las K de ahí generar otro conjuntito que iba a estar concentrado en K y de ahí generar otro conjunto y con el último conjunto que generaba era con el que iba a hacer la aproximación entonces me iba en lugar de ir aproximando mi esquema de una manera más óptima lo que hacía era ensancharlo entonces ya no por ejemplo al menos computacionalmente ya no era viable ¿Habéis venido a la hora de discretizar por ejemplo distancias entre conjuntos de datos de alguna manera cuando tú haces un mallado pues tienes un conjunto infinito y te quedas con bueno los nodos de la malla de manera que la distancia digamos del conjunto aproximante está controlada por ejemplo distancias de autos o algo así ¿habéis medido si esa distancia entre el conjunto de datos original y el aproximante influye de alguna manera en alguna tasa de convergencia o quiero decir cuando tú tienes un problema el problema depende de los datos tú puedes de alguna manera vas aproximando por sucesiones y entonces pues vas aproximando los datos pero lo que yo quiero decir es si si controláis ya no los datos originales sino las restricciones si medís la distancia del conjunto de restricciones original al conjunto aproximante la discretización ¿qué criterios seguís? para por ejemplo en cotas de aproximación lo medimos para el programa de transferencia de masas para el de Markov aún no tenemos lo único que tenemos es una es una como cota de derecho pero para el programa de transferencia de masas si lo medimos y para ello ocupamos el ocupamos Hernández Lerma y la SER proponen una cota derecha lo que nosotros necesitábamos era un operador de tal manera un operador izquierdo de tal manera que que midiéramos ese pedacito lo que nos faltaba ¿no? entonces eso sí fue mediante construcción el operador que utilizamos para poder medir el lado izquierdo de la cota y así tener una cota general para el problema bueno aquí un comentario o alguna pregunta más bueno lo que tú has planteado evidentemente es muy interesante y sí bueno ahora precisamente está aquí durante esta estancia esta visita de la Nacate está estudiando artículos de George Steele de Shapiro inclusive etc en el libro de Shapiro exactamente que tratan de cómo influye lo que tú llamas o sea la densidad de la maña cómo influye en la tasa de convergencia de las soluciones de los problemas finitos a la solución última del problema original ¿no? y ahí depende de una condición que se llama condición de crecimiento que se da orden 1 o orden 2 entonces bueno está precisamente en eso y la sugerencia que creo que se va a llevar es que a pesar de que la discretización es lo primero la primera estrategia que nos viene a la cabeza pero en el fondo si tú haces un mallado estás considerando restricciones que a lo mejor no apuntan mucho desde el punto de vista de la información ¿eh? acerca de por dónde haga la solución lo peor del problema original entonces estrategias de planos de corte ¿eh? pero para eso tendrías que plantear el problema de optimización infinita a lo mejor no hacer no hacer relajación hacer solamente discriminación de los operes para que salga un problema de una sensación infinita y lo primero es utilizar planes de corte que es buscar en cada etapa la restricción más violada o por lo menos más violada es el problema de optimización global una suficientemente violada de alguna forma está guiando los pasos de procedimiento no trabajas con cientos y miles de restricciones con un mallado digamos absolutamente homogéneo eso es eso es por supuesto es un tema de un interés si, si vamos un mallado adaptativo en algunos sitios pues afinar un comentario más alguna pregunta bueno pues si no gracias de nuevo gracias aplausos 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 un añadir miren 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 miren